Buen día hermanos, soy la hermana Laura Granada de la Iglesia Manmín Colombia. En el día de hoy quiero compartir con ustedes mi testimonio. La última semana de diciembre, a principio de la semana, estuve en contacto con algunas personas que anteriormente estuvieron en contacto con personas que dieron posteriormente positivo a coronavirus. Yo cuando me enteré de ello, llamé al pastor inmediatamente y le pedí que orara por mí para que fuera protegida, a pesar de que había estado compartiendo con ellos. El jueves por la noche ya me acosté con malestar. El día viernes efectivamente me levanté ya con síntomas de gripa más fuertes. En la noche tuve una fiebre bajita, así que el día sábado ya amanecí con todos los síntomas encima. Desde la mañana tuve fiebre, una fiebre nunca fue alta. Fue siempre una fiebre constante, pero bajita. O sea, me ardían los ojos y me lloró cuando dormía de la fiebre. En la mañana mis papás para cuidarme la gripa compraron algunas aromáticas y mi mamá me dio una plántica en la mano y me dijo, huele que eso te quita la congestión nasal. Te estapa un poco las vías respiratorias. Entonces yo olí y le dije, ¿qué es? Y me dijo, no, no siento el olor. Y yo, no siento el olor. Y me dijo, es eucalipto. El eucalipto, pues, la mayoría deben saber que huele aquí a metros. No, yo no sentía el olor absolutamente cero. Y cuando comía, sentía, si era un caldo, cosas de sal, sentía el sabor a sal y el agua y ya, nada más. Y lo mismo para las bebidas, sentía el sabor a dulce y agua y ya. No me preocupé, llamé al pastor David nuevamente. El pastor David oró por mí, ya orando directamente por este virus. Y, bueno, así duré todo el día. En la noche el pastor nuevamente, después de la oración, me preguntó que cómo seguía. Yo le dije que sentía que había bajado un poco la fiebre, pero que igual me sentía igual. Entonces él me recomendó examinar las cosas por las cuales debía arrepentirme. Yo durante la oración y también durante la predica de las diez y media pensaba en lo que la pastora explicaba y, bueno, acerca de mi año 2020, le agradecí a Dios Padre por estar enferma, porque me daba la oportunidad de ser consciente de mi vida espiritual, de pensar mejor y de tomar ciertas determinaciones para llevar un año 2021 espiritual ante los ojos de Dios. Y a pesar de que me sentía enferma aún, me sentía agradecida. El pastor finalmente oró, dormí, pude dormir bien y para el día domingo ya estaba un 90% bien, ya no me dolía nada, ya no tenía fiebre, solo tenía una congestión nasal y algo de tos, pero, o sea, fue literalmente una sanidad de la noche a la mañana. Y, bueno, pues este es mi testimonio. Tal vez para algunos hermanos o para algunas personas puedan decir, ah, sí, es uno, es solamente una gripa y ya. Pero no, aunque hubiera sido una gripa normal, una gripa dura tres días, cinco días. Sin embargo, pues no me hice la prueba, pero pienso que pude haber tenido este virus del COVID. Y aún así Dios Padre me protegió, me guardó, porque además de que no sentía olor, no sentía sabor, me dolieron los pulmones. Y, bueno, pues todo esto me hace pensar que sí estuve enferma de ello y que Dios Padre es bueno, misericordioso, fiel, que nos guarda, nos protege, nos cuida y alivia nuestra enfermedad. Simplemente por ser ovejas de mi pastor principal, por ser ovejas mamí, le doy toda la gloria a Dios. Muchas gracias a nuestro pastor David, que siempre nos cuida y ora por nosotros con ese amor paternal. Y este es mi testimonio. Vamos juntos a la Nueva Jerusalén. Bendiciones.